Bienvenidos a nuestra conexión. Los padres, figuras importantes e insustituibles en nuestras vidas, serán los protagonistas de esta emisión. Si estás listo, dame un clic. Gente de Pueblo fue durante muchos años un emotivo espacio de nuestra parrilla de programación. Hoy nos devuelve el rostro y el recuerdo impercedero de un hombre todo bondad. Salvador Vargas vive en nuestra memoria y gratitud. La pasión por las plantas comenzaron en mí cuando yo era estudiante allá en Rancho Bollero, que estudiaba la especialidad de suelo y fertilizante y ganadería. Me entusiasmó el cultivo de las plantas, la botánica. Visitaba mucho la estación experimental de Santiago de Las Vegas y allí el jardín botánico que estaba en creación cuando aquello estaba en Carlos III. Y por ahí empieza todo el entusiasmo este por dedicarme de una forma u otra a la medicina natural, a las plantas. Yo me gradué en 1968 en el técnico medio en Rancho Bollero. Una vez terminados los estudios, me quedo de profesor allí en el Politécnico de Rancho Bollero, donde mismo estudié, impartiendo la asignatura de Mecanización Agrícola. Posteriormente, pues paso a la Universidad de Oriente, donde matriculo la carrera de agronomía y por curso para trabajadores. En esa carrera, pues, durante el transcurso de ese tiempo que tuve allí, pues, me dedicaba, o sea, mi oficio fue trabajar como técnico auxiliar de la docencia, en lo que era también Mecanización Agrícola. Me gradué de ingeniero agrónomo en el 76 y paso a trabajar en el mismo centro y luego al Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de Bayamo, actualmente Universidad de Granma. Allí paso a ser profesor impartiendo, en primeros momentos, impartiendo la asignatura de Ecología Agrícola, un poco relacionada también con las plantas y estas cosas. Impartí también la asignatura de gramos, arroz, frijoles, maíz, allí en la Universidad de Granma. Y me vinculaba a los centros de investigación, me vinculaba a las distintas empresas agropecuarias y salía con los estudiantes a hacer recorridos y hacer trabajos prácticos en las diferentes provincias. A mí me designaron a la provincia de La Astuna para hacer esas prácticas docentes, creo que era una de las mejores que se desarrollaron en la Universidad de Granma. Y, bueno, allí pues, estando aquí en La Astuna, haciendo las prácticas, pues, el presidente del gobierno en ese momento, que era Roberto Gando, pues, conversó conmigo con la intención de hacer un jardín botánico en La Astuna. Salvador Vargas constituye para nosotros realmente el padre, es la creación, por decirlo de alguna manera. Ese trabajo del jardín botánico, pues, fue necesario para ellos, pues, introducirme en el estudio de la especialidad de la botánica, o sea, el proyecto del jardín botánico partiendo del jardín botánico nacional, o sea, partiendo del proyecto del jardín botánico nacional, ustedes saben que está en Rancho Goyero, en las proximidades de Rancho Goyero, y allí, pues, pasé un entrenamiento con la doctora Ángela Leiva, la cual me ayudó a hacerle instrucciones de cómo prioritar un jardín botánico en La Astuna. Se hizo un estudio en esta zona, en varias zonas aquí en La Astuna, buscando un lugar adecuado para hacer jardín botánico, y encontramos precisamente esta zona de aquí del Cornito, teniendo en cuenta toda una serie de requerimientos, como la presa del Cornito, las instalaciones, lo que es el motel Cornito, la caldoza, y toda una serie de áreas que favorecían el desarrollo de esta instalación en esta zona. Asumió la tarea y hoy es lo que es el jardín. Salvador Vargas comenzó la tarea y, aunque retirado, hoy la sigue paso a paso, cada parte, todas las columnas de las naves de exposición, muchas de las plantas que plantó Salvador Vargas en la década del 80, hoy florecen, hoy fructifican, hoy se multiplican en cada una de las áreas del jardín. Son un total de 80 hectáreas de tierra que abarca toda esta zona, y se dividió en 10 áreas donde irían las diferentes colecciones. Así aparece, por ejemplo, el área del bosque martiano, el área del bosque cucalambiano, la zona de Cuba, la América, o sea, de las distintas regiones de América Latina, donde había especies representativas de todos esos lugares. Consideramos que es el creador, el comienzo de esta labor, que no está excepta de dificultades, sobre todo desde el comienzo de recursos, pero siempre formó el personal que hoy en día, de alguna manera, sigue la tarea bajo estas condiciones difíciles, y mantiene el espíritu de trabajo de todos nosotros. Se fueron vinculando algunos centros de educación al jardín botánico, de tal forma que pudieran hacer algunas prácticas, se traían estudiantes de diferentes grados de escolaridad, venían estudiantes a hacer prácticas, docentes aquí, se vinculaban, por ejemplo, estudiantes de Piñal de Río, que estudiaban la carrera de forestales en Piñal de Río, pues también se vinculaban al jardín botánico. Fue necesario vincularnos a otras áreas, o sea, por ejemplo, nosotros teníamos contacto con el jardín de Zoroa, lo que es el arquidario de Zoroa, lo visitamos mucho, y de allí se trajeron colecciones, se visitó el jardín botánico de Granma, visitábamos el jardín botánico de Cienfuegos, donde también se trajeron colecciones, nos explicaron toda la estructura, visitamos el jardín botánico de Santiago de Cuba, donde también tenía un proyecto muy elegante, muy importante, el de Holguín, que también estaba en fase de construcción, y así fuimos haciendo por todo el país, se hacían recorridos completos, teníamos toda una serie, un equipo de trabajadores que se movilizaban y se hacían colectas importantes de plantas, por ejemplo, en la zona de Moa, nosotros visitábamos Moa, colectábamos especies y características de allí. Mi pasión por las plantas medicinales comienzan precisamente aquí en el jardín botánico, cuando se asignaron las áreas, los diferentes especialistas, quedaba un área que no tenía especialistas, entonces yo, independientemente de que era el director del proyecto, en el sentido general, tenía que responder por todo, pues tuve que asumir directamente la tarea esta del área de plantas medicinales. Esto un poco me obligó a profundizar en las características de estas plantas, cómo viven, los requerimientos de ellas, cómo utilizarlas con fines terapéuticos. Luego ya yo paso a trabajar al Ministerio de la Agricultura y me asignan una finca de plantas medicinales que está muy cerca de por aquí, por el sendero, y en esta finca de plantas medicinales pues continúo, como es lógico, ya esto es planta medicinal, se producía, aquí no se producían las plantas medicinales, que eran, se abastecía lo que era salud pública con esas plantas. Y aquí un poco me vi más obligado aún de tener que profundizar en el tema. En una ocasión, pues me llamaron de Radio Victoria para que asumiera un espacio que había en Radio Victoria en la revista En Casa, para que se hablara de plantas medicinales, del uso que tenían, de mucho interés que tenían los oyentes. Y ya a partir de aquí, bueno, pues, comencé esa sección en Radio Victoria, en otras ocasiones lo hice también para Tuna Visión, y se daban allí todas las indicaciones, las solicitudes de los oyentes, diferentes temas. Digamos, por ejemplo, si necesitaban, alguien tenía padecimiento determinado, es hipertenso, era diabético, tenía cualquier tipo de dolencia, pues nosotros sabíamos ya las plantas que se debían utilizar, la forma de preparación, y esto nos permitió, pues, seguir profundizando. Actualmente trabajamos en esta temática en Radio Victoria. Cuando hago un tipo de recomendación, es saber si la persona tuvo consulta con el médico, qué le dijo el médico, qué tipo de afección tiene específicamente, para a partir de aquí poderle recomendar algún tipo de remedio natural. Pero que estos remedios naturales se hacen a partir de plantas que han sido estudiadas científicamente. Tratamos de no incluir en estos remedios caseros aquellas plantas que no tienen un aval científico, o sea, que se haya comprobado que son efectivas, o si tiene alguna contraindicación, pues se la hacemos saber a la persona interesada. Para mí ha sido como un padre. Cuando yo empecé a trabajar aquí, él me enseñó mucho el trabajo, y aprendí mucho de él. Mi familia la integra, mi esposa, mi esposa y esperanza de Matamoros, dos hijos, Sergio Vargas, Esperanza, que trabaja en la delegación del Banco Provincial, y Isaac Vargas, Esperanza, que trabaja en Tuna Visión como camarógrafo. A ellos y a mis nietos, y a un hermano que actualmente trabaja en Jardín Botánico, Enrique Vargas, Argotri, son las personas que más se han mantenido vinculadas a mí, a la tarea, y un poco que me entusiasman. Yo, después que me jubilo, pues, voy para mi casa, Enrique me visitaba, mi hermano, y me visita frecuentemente a mi casa, y dice, mi hermano, no pierda el entusiasmo de Jardín Botánico, porque allí te queremos todavía. Y eso, pues, es un poco lo que me obliga a mantenerme vinculado con ellos y con las plantas, más que con ellos y con las plantas relacionadas con la botánica. Me siento feliz, se lo digo de corazón a todos, de haberme dedicado parte de mi vida a la medicina natural y tradicional. Llego aquí, me siento como si estuviera en mi casa, encuentro en ellos todo el apoyo, mucho cariño, me enseñan las áreas, lo que han avanzado, me preguntan, ¿qué tú crees de esto? ¿qué tú crees de lo otro? O sea que, me siento, de verdad, confortado con el trabajo que desarrollo. culto, simpático, profundo y listo. A Juan Morales Agüero le llegó la paternidad cuando ya en su oficio de periodista había alcanzado la plena madurez. Aquí está su testimonio de vida. ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades, papá! por el periodismo, por la cantidad de papeles y de periódicos que siempre tenía en torno a mí. Yo recuerdo mis años en la Universidad de Oriente como la etapa más feliz de mi vida. Comencé inicialmente un poco prohibido, ¿no? Era mayor del grupo, provenía de otro medio, pero fui cargando las pilas, como decimos popularmente, y bueno, terminé muy bien. Y también, bueno, complementariamente allí conocí a mi esposa, allí, y bueno, un patrimonio con el cual tenemos nuestras hijas y hemos fundado nuestra familia. El periodo 26 para mí, bueno, qué decirte, fue la fragua donde me forjé y yo siempre me gusta decir que allí nací, gatgué, corrí. Y incluso hoy, que soy corresponsal de Juventud Rebelde en Las Tunas, a veces me preguntan, ¿dónde yo trabajo? Y yo siempre digo, no, el periódico, el periódico 26. Para mí lo más difícil que enfrenta un periodista es precisamente escribir. Puede parecer esto una paradoja. Bueno, si tu profesión es escribir, tú estás entrenado para escribir, debe ser fácil, ¿no? Para un periodista tan quiquilloso como yo, tan minucioso, escribirse vuelve una tortura en muchas ocasiones. Esa cuartilla en blanco nos asusta, nos alarma cuando nos damos con una primera oración bonita, con un párrafo que enganche, con algo lo suficientemente atractivo como para que la atención del lector quede atrapada hasta la última línea. Eso no se consigue de una sentada. Yo recuerdo siempre a Hemingway que decía que la inspiración tiene mucho de transpiración, que hay que sudar para lograr entonces una primera línea bonita. Hay muchos colegas que dicen, no, yo soy capaz de escribir un comentario en media hora, en una hora, yo no comulco con ese criterio. Me parece que para lograr un producto informativo de calidad, que es lo que se merecen los lectores, los televidentes, los radio oyentes, hay que exprimirse las neuronas hasta lo máximo posible. Lo máximo posible. A mí con un simple comentario de 40 líneas puede llevarme dos días. Porque, como te decía, soy muy quisquilloso, soy muy minucioso, siempre estoy tratando de quitarle los harascas a los que escribo, de que no se repitan palabras, de que los que y los el, el famoso queismo y laismo que tanto lastran al periodismo contemporáneo, quede pulido. Si es un buen producto o un mal producto al final, no lo sé. No suelo hacer un survey con los lectores. Y además, digo también, como decía el propio Hemingway, ya después que uno escribe un artículo publicado, ya es un león muerto. Mi preferencia por la crónica, yo se la atribuyo a los temas que a mí me gusta abordar. Si voy a hablar del Parque Vicente García, o si voy a hablar del Parque de Manatí, o si voy a hablar de la historia de las chimeneas, de los centrales azucareros de la provincia, o si voy a hablar de un personaje, nada mejor que el estilo cronicado para describir esas cosas. ¿Qué ocurre? Que la crónica tiene la característica de que se introduce en la subjetividad de las personas, algo que otros géneros no lo permiten. La crónica también te permite insertar recursos literarios, técnicas narrativas diferentes, describir incluso, narrar, hacer retratos de las personas. Y a mí realmente, y creo que eso solamente se logra con la experiencia, la academia no te dota de esas herramientas. Lo que más me agrada es escribir sencillo. Personas como un alguien que limpia las calles, o que un ascensorista, si son capaces de entender lo que yo escribo, pues yo me siento, entonces me doy for satisfecho. Algunos de nosotros solemos insertar en nuestros textos palabras, que hay que buscar un diccionario para ver su significado. Parece que nosotros, el periodista de verdad, alcanza, si no su consagración, por lo menos su realización profesional, es cuando lo entiende todo el mundo, a partir de la utilización de un vocabulario sencillo, sencillo, que no es simple, que no es lo mismo, un vocabulario sencillo, que lo entiendan la gente de a pie, principalmente. Porque los periodistas no somos enciclopedistas, los periodistas somos unos simples intermediarios entre lo que nos dicen las fuentes y quienes esperan por la interpretación que nosotros le damos a esa realidad. Y nosotros tenemos que escribir para esas personas, como mismo ellos hablan, como mismo ellos entienden las cosas, sin apelar, como decía, a ese rebuscamiento léxico que tanto daño le hace al ejercicio de la presa. De mis crónicas yo le tengo un particular cariño a uno, que se llama Memorias de un Padre Primerizo, que la escribí a solicitud de la jefa de Coro González, el periódico Juventud Rebelde, a la cual yo siempre estaba comentando, los disparates que cometía cuando nació mi hija Sofía, de padre inexperto. Y la incluí en un libro que se llama Postal Estunera, que es una antología también de reportajes, comentarios, crónicas, entrevistas y personalidades. La incluí ahí y la gente se ríe mucho con ella. Bueno, es verdad que son cosas graciosas. El día del primer parto mi esposa lo puedo reproducir con todos sus detalles de análisis, exámenes, conteos. Cerca de la medianoche llevaron a Iris para el salón mientras yo, exhausto, intentaba descabezar un sueñecito sobre una mesa. Estaba soñando que todo había salido de maravillas cuando alguien me tocó un hombro y me dijo, ya. ¿Con qué maravillas comparar la felicidad que me recorre el cuerpo y me trae de cabeza? La conocí meses antes de que ella, diminuta y temblorosa, debutara en el mundo del 10 de diciembre de 2004. Pero ahí no termino. Hace poco más de dos meses nos llegó Beatriz, otra niña que promete también ponerme de cabeza. ¿Se imaginan? Dentro de poco volveré a las andadas, pero por partida doble. Y eso cuando acabo de cumplir 50 años. Mis amigos me dicen en broma y en serio que tendré que celebrarle los 15 a mis dos tesoros con el dinero de la chequera. Pero a pesar de lo que me viene encima, me siento el más feliz de los padres. En resumen, como dijo Benedetti, estoy jodido y radiante. Quizás más lo primero que lo segundo y también viceversa. Los hijos le dan sentido a los matrimonios, ¿no es verdad? Le dan sentido tanto al padre como a la madre. Entonces la llegada de un hijo es un suceso familiar que tiene una trascendencia extraordinaria, quizás única. Yo diría que es lo más trascendental que le puede ocurrir a una persona es cuando alcanza la paternidad o la maternidad. Para mi hermanita y para mí, mi papá significa mucho. Siempre nos trae muchas cosas de comer, nos hace unos panes tostados que ya se ha vuelto famoso en mi escuela. Fíjate que una madre ya le pidió la receta. Nos parecemos en muchas cosas. En el que nacimos en el mismo mes, tenemos los ojos del mismo color, tenemos el pelo del mismo tipo, nos gusta el fútbol, nos gusta leer, entre otras cosas. ¿Y de mamita? Mi mamá, mi mamá, mi... Betis que también se parece muchas cosas a mi mamá, igual es que, igual es que yo a mi papá, pero menos una cosa. No nacieron en el mismo mes. Durante ocho años yo publiqué en el Periódico 26 una sección que tuvo una aceptación muy grande entre los lectores, se llamaba Variedades. Era un compendio semanal de cosas curiosas, interesantes, noticias insólitas extraídas de internet. Era una sección que no era periodismo realmente, pero este tipo de materiales se publican en el mundo entero, le dan equilibrio a cualquier publicación. Me granjeó la amistad de centenares, de millares de lectores tuneros y de otras provincias que, bueno, acudieron en masa cuando se convocó un concurso para ver quién tenía las colecciones más grandes. Ese día que los cité para el periódico, vinieron coleccionistas de Camagüey, de Olguín, de Bayamo, incluso de La Habana, e incluso personas que las recortaban y las enviaban para otros países. Bueno, testimonio de lo que se estaba haciendo aquí en Tuna. Recuerdo, como dato curioso, ese día que se citaron para el periódico 26 para contar las colecciones, pensamos que iban a venir 10 o 12 personas y, bueno, vinieron casi 200 personas. Incluso para hacernos la foto colectiva, hubo que mandar a desalojar los carros que estaban en el parqueo y ponernos todos allí apretadojados para que el lente de la cámara pudiera tomarnos. Ese congreso fue el más extraordinario de todos los celebrados en Cuba. En 1999, en el Palacio de la Convención, el congreso previsto para tres días, tuvimos seis, en los cuales Fidel se mantuvo permanentemente con nosotros allí desde por la mañana hasta altas horas de la madrugada. En una de las últimas sesiones, por acuerdo tácito de todas las delegaciones, se le solicitó a él que se retratara con cada uno de los grupos de las provincias y él le accedió a esa foto que ven en pantalla. Fue alrededor de las 5 de la mañana, donde estamos los delegados tuneros ahí, está Dali, Pudí, Raúl Estrada, Oscar Herrera, Rafael Albaricio y yo retratados como comandante en jefe, algo que hicieron también todas las delegaciones. Trabajar en Juventud Rebelde me ha aportado mucho, no solamente desde el punto de vista formal y de lo que significa también como un medio nacional, sino que estilísticamente este diario se aviene mucho a mi forma de concebir el periódico. Para que el periodismo ascienda da un peldaño más en cuanto a calidad y en cuanto a aceptación de la gente, necesitamos romper muchos tabúes. Tenemos que ser más creativos, tenemos que distanciarnos de lo convencional, de ese discurso tedioso, machacón, de decir siempre lo mismo con las mismas palabras en iguales circunstancias. El lector contemporáneo es muy suspicaz y sabe cuando nosotros pretendemos pasarle gato por liebre. Nosotros tenemos que hacer acopios de creatividad para presentarle todos los días el mismo producto escrito de manera diferente. Nosotros tenemos que pensar que el periodismo es un arte, no es una ciencia. En el periodismo, dos más dos, no siempre va a ser cuatro. Hay una serie de aspectos subjetivos que hacen que cada obra nacida en una redacción periodística, lo mismo en la televisión, que en la radio, que en la prensa escrita, constituya una auténtica obra de arte. Nosotros somos artistas de la palabra. Gracias por ver el video. Tres hijos naturales tuvo este hombre, pero su condición de padre, esa dimensión formativa y educativa, ha alcanzado a muchos. Viviana y Alexander no ponen reparo en compartirlo. Llega la felicitación y la gratitud al maestro Ernesto Ochoa a través de esta emisión de Hijos de las Tunas que se transmitió en vivo durante el verano de 2019. Buenas tardes. Nacer en este territorio de la región oriental, el Balcón del Oriente Cubano, presupone la herencia de la musicalidad del Cucalambé, de la hidalguía y el valor de Vicente García y de la fiereza tierna de Tomás Savarona. Pero en presente, vivir aquí, habiendo nacido aquí, tener resultados profesionales, crear nuestras familias, sin necesidad de abandonar este espacio que nos vio nacer, es cumplir con el altísimo honor de sabernos hijos de las Tunas. El Hijo de las Tunas que voy a recibir hoy, le hemos dado la responsabilidad de inaugurar nuestro programa. Él nació en esta ciudad el 12 de diciembre de 1942. Para mayor precisión, les comento, y así usted ya va teniendo una proximidad de quien pudiera ser, es un excelente músico, un buen ser humano, y nació en el barrio de Cantarrana. La música molida está ligada a su sangre, a su esencia. Algunos, muchos, diría yo, ya adivinaron quién es nuestro primer invitado. Yo estoy feliz y honrada de recibir al maestro Ernesto Tomás Ochoa Hidalgo. Adelante, maestro. ¡Bravo, bravo! Muchísimas gracias por acceder a esta invitación. Tome asiento, maestro. Tenemos media hora para conversar. Pareciera mucho tiempo, pero no es mucho tiempo cuando se ha vivido en las Tunas una vida tan intensa y tan importante para la cultura de Cuba, no solo de nuestro territorio. Y ya empiezan a verse fotos. Fotos que yo les voy a mostrar aquí también, maestro, para que usted me comente. Ernesto Tomás Ochoa Hidalgo, el niño que fue hace apenas unos añitos, comenzó a ganarse la vida de manera honrada a los cinco años. Todavía no llegamos a esas imágenes. Esas imágenes las vamos a reservar para dentro de unos segundos. Vamos entonces a dialogar usted y yo. ¿Qué hizo ese niño nacido en el barrio de Cantarrana para ganarse la vida de manera honrada a los cinco años? ¿Qué hacía un niño tunero para ganarse la vida y ayudar a su familia a sobrellevar la economía con apenas cinco años? Estaba colocado, como decimos, se decía antes, estaba colocado en una casa para hacer mandados, para cargar agua, para hacer muchísimas cosas. Y entonces pertenecías a esa familia prácticamente, tenías que hacerlo todo y entonces te pagaban con diez centavos al mes. Usted estaba en una casa en la que le pagaban diez centavos al mes por hacer mandados o lo que hubiera que hacer. Lo que a esa temprana edad de cinco a ocho años puede hacer un niño, pero desde entonces comenzó usted a aportar a su familia de manera honrada. Yo los reitero porque es uno de los valores que identifican a mi invitado de esta emisión, pero también muy tempranito y por herencia familiar, ya adelantaba yo, que la música molida que estaba en esa familia ya arraigada llamó a Ernestico que así le decían entonces, luego obtuvo otro calificativo, yo no sé por qué, y lo subían, me contaron en un banquito para que empezara a tocar el órgano familiar. Cuénteme de eso. Era muy pequeño aún y entonces no alcanzaba la manijeta del órgano, lo que hoy le se llama la manivela y entonces para alcanzarla pues me ponían un banquito o una caja de cerveza, como se le dice, un cajón para alcanzarla y en ese, de esa manera alcanzaba yo la manilleta del órgano y aprendía a tocar, a trabajarlo, aprendía a tocarlo desde que ya tenía como cinco, seis años, iba cubriendo una cosa y la otra porque la casa donde yo estaba colocado estaba al fondo de la emisora y mi papá tenía el programa del órgano fijo y entonces yo brincaba por otra y participaba en el programa y practicaba con el órgano también. Ese niño descubrió, ya usted lo ve de manera temprana su vocación, el don para la música y también entonces gracias a otro hombre importante usted menciona a su padre, hay que hablar, mencionar sus hermanos muy importantes también en su formación, hermanos a los que usted también enseñó en cuanto aprendió esa técnica música que tiene también sus características para poder a la manigueta como la llamamos nosotros darle el ritmo que se requiere pero usted aprendió música también muy joven y hay un nombre que mencionar muy importante en la cultura de este pueblo quien es ese hombre que hablando de la formación musical de Ernesto Ochoa no podemos dejar de mencionar hoy bueno ese nombre debe ser tiene que ser y no puede ser otro vivíamos en el mismo barrio que fue Cristino Márquez Cristino Márquez una vez bueno teníamos buena afinidad pero éramos nacimos casi juntos me llevaba dos años y una vez estando otra vez colocado en esa casa donde yo hacía los mandados veía mi preocupación por la música y entonces me dijo ¿quieres aprender? bueno pues vete a la casa Gallardo y consigue valía un medio compra un cuaderno y ven que yo te voy a dar clase y entonces empezó a darme clase ese ese señor que yo quise tanto porque éramos como si fuéramos hermanos Cristino Márquez Reyes esa mención para recordar al maestro Cristino Márquez que ha tenido tanta responsabilidad hasta los últimos días de su vida cumplió con ella de aportar a la cultura de su pueblo y a la cultura cubana vamos a ver ahora sí las fotos a ver para reconocer algunos integrantes de la familia ¿quiénes están en esta foto maestro? bueno en esa foto están mis cuatro otros hermanos nosotros somos cinco de padre y madre sí entonces ahí estamos los cuatro la negra en ese orden la negra Francisco yo el elegante del extremo hay dos dos muy elegantes en los dos extremos su padre y usted con un parecido impresionante liste mi hermano que me sigue a mí el abrazo a todos y segundo que ya murió y segundo y la señora entonces esta es la mamá que me crió que es mi tía porque es hermana de papá como suele pasar en las familias cubanas mi mamá murió muy tempranito y usted tuvo ese amor de madre en esa tía queridísima bueno aquí hay otras fotos aquí está Ernesto en Santiago de Cuba en Baracoa en Baracoa en Baracoa en momentos también relacionados con la música y aquí esta es cuando fundamos la orquesta de música moderna de oriente la orquesta de música moderna de oriente dividida por Romundo Calzado Samada correcto esta que está aquí de uniforme militar es muy importante en su vida porque es la primera vez que Ernesto Ochoa tiene un trombón en sus manos está relacionada con ese uniforme militar ¿por qué? porque estoy en el servicio militar y pertenecía a la banda Camilo Cienfuegos y estaba ese día de paz en mi casa mire usted ese chiquitico que está ahí ¿ese quién es? Alexander Mijail Alexander Mijail Ochoa para él tenemos un comentario más adelante bueno en esta otra foto hay otras imágenes de personas muy queridas en la familia sí, sí cómo no este fallecido tocaba muy bien también este es como si fuera hermano este sí es hermano mío hermano de mi papá sí usted le dice el lindo de la familia sí a ese hermano a este sí y este es hermano de Musulungo el parecido es evidente ajá que tocábamos juntos bueno Ernesto Ochoa aprendió a tocar el bombardino el trombón estuvo en importantes orquestas de músicas populares de nuestra provincia ritmos de juventud la orquesta Miramar una orquesta que usted dirigió pero es justamente durante esos ocho años que dirigió la gran orquesta Miramar que empezó a nacer la semilla la idea la necesidad de tener una agrupación que se pareciera a las tunas hablamos de los momentos en los que se gesta caisimú el caisimú nació en el año 83 en noviembre 21 de noviembre del 83 21 de noviembre del 83 y tengo fotos aquí que revelan la belleza de la primera generación del caisimú músicos muy talentosos en un lugar emblemático de la provincia de las Tunas y del municipio Cabecera el parque de la revolución 26 de julio estos son todos los que comenzamos hoy bueno hay otras imágenes del caisimú que las podemos rodar las podemos ver esta imagen es en Barcelona en España una gira por Europa pero esta es en Barcelona en Barcelona yo tengo otras fotos aquí pero ahora me hace seña mi asistente de dirección que gracias a las nuevas tecnologías bueno durante toda esta emisión hemos por la infocinta transmitido a ustedes que pueden enviar mensajes de texto con felicitaciones y saludos para nuestro invitado y también comunicarse por la vía telefónica pero yo decía que gracias a las nuevas tecnologías maestro usted tiene ahora mismo que mirar a este monitor porque vía internet nos ha llegado este mensaje que alguna sospecha rueden por favor el mensaje que llega de internet mi papá mi papá es el hombre con el que posiblemente más me ha enfajado en toda mi vida el que más me haya regañado pero así mismo es el hombre que más yo adoro el ejemplo el ejemplo no solo para mí sino para todos los que tuvimos el honor y el placer de disfrutar de sus conocimientos y de su método de enseñanza como profesor pero independientemente de eso es mi amigo es es lo más importante y no quiero celos que yo tengo en mi vida es es la persona con la que más posiblemente ha pasado el tiempo porque porque siempre estuve con él siempre 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 estuve con él y es la persona a la que hoy agradezco quien soy como soy como pienso y y lo que soy se lo debo a él un besito desde Ciudad Hanoi en Vietnam Viviana Ochoa Mendoza la hija de Ernesto Ochoa tres hijos ha tenido la fortuna de criar Ernesto Ochoa una de ellas fallecida Alexander Mijail de quien estamos tan orgullosos y hoy es el director del Caicimú un besito para Alexander y bueno pues la Vivi que cumple un contrato de trabajo en Vietnam ¿qué le pareció? el mensaje de Viviana bueno tan lindo que me hace tiempo no se me aguaba los ojos yo le había advertido que había una sorpresa y le dije maestro usted tiene que estar fuerte porque tenemos una sorpresa pero esa no es la única ese trombón maravilloso que además está también aquí en la escenografía ha sonado tan alto señor trombón en la orquesta Caicimú que usted todavía integra el maestro Ernesto Ochoa está hace muchísimos años en la banda municipal de conciertos empezó en la banda municipal hoy nuestra banda provincial ¿cuántos años en la banda maestro? bueno desde el año 61 desde el año 61 pero usted fue músico también con ese trombón que tan sabroso nos llega al corazón de una agrupación particular yo me refiero a las estampas tuneras usted sabe las estampas tuneras yo tuve toda una cantidad entre 39 o 40 años y allí que estuve fijo año por año trabajando con ellos una de las agrupaciones que más quiero en mi vida y allí tengo ¿qué tiene allí? allí tengo familias también familia que no es sanguínea no es sanguínea pero ahí está Paco están todos sus hermanos la madre el barrio aquel que nos quiere tanto porque fueron tantos años trabajando allí que no puedo dejar de por lo menos mencionar a eso Edi Paque Vigilio mamá Mirta un besito y son toda la familia de Zavala bueno pues yo le propongo que hagamos una pausa porque ahí hay otra sorpresa relacionada con la Zavala pausita corta apenas 16 segundos para que se me recupere aquí hubo un abrazo que no se pudo ver hubo alegría y hay emoción maestro usted puede acercarse esto que sale por aquí que son lágrimas no le de pena no le de pena Enrique Agüero o como le conocemos en las tunas los seguidores de su carrera y los que admiramos ese buen corazón que tiene en el medio del pecho así como está pasando atento a lo que necesita Ernesto y saca un bolsillo de sus manos bienvenido Paco Zavala gracias muy bien muy buenas tardes gracias por acceder a esta sorpresa esta invitación secreta para que nos digas por qué amas a Ernesto Ochoa es esa una declaración que hizo nacer este programa yo tengo que confesarlo un día te oí decir yo te amo Ernesto Ochoa ¿por qué? porque cuando perdí a mi padre tuve un padre que es este que está aquí y como te dije aquel día como tú dices de la idea del programa él no sabe cuánto yo lo quiero esa fue la continuidad de la expresión pero cómo es Ernesto cómo es ese padre qué características tiene es exigente padre maestro guía látigo cuando hace falta abrazo cuando se necesita sonrisa cuando se falta y lágrima cuando se falta así es la amistad es un valor que queremos ponderar en este programa y que dice tanto de quienes en este territorio oriental en la provincia de las Tunas hemos podido como Ernesto Ochoa construir nuestra vida y hacerlo con total plenitud como lo ha hecho Paco también sin necesidad de irse de aquí para ningún lugar esta es nuestra casa es nuestra tierra esos pudieran ser algunos argumentos pero por qué se ha quedado la vida entera Ernesto Ochoa en la provincia de las Tunas siendo tan buen músico tan reconocido tan respetado por qué no se ha ido usted para ningún lugar de inicio yo tuve problemas con una niñita que falleció yo tuve mucho tiempo tuve 23 años pero trabajé mucho también en Cuba y y fui a muchos lugares por ejemplo en Europa en México en varios lugares por ahí lejos pero nunca se me podía ocurrir a mí no regresar porque yo soy pájaro de este monte este monte es mío yo no 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 me quedara nunca en ningún lugar que no fuera aquí hay una faceta importante en la vida de Ernesto Ochoa a quien no le hemos dicho como la gente le conoce y que yo decía que yo no sé por qué porque pocos hombres más elegantes y más bien parecidos he conocido yo en mi vida y cuando usted se para en el escenario con ese trombón en la mano no se puede mirar a otro lugar aunque los hombres que usted tenga cerca también pudieran llamar la atención pero cuando usted tiene el trombón en la mano hay que mirarlo a usted yo no sé por qué siempre le dijeron el feo si alguna vez lo fue se le quitó pero es un calificativo de amor y de cariño por el que le conocen sus compañeros en la música pero también sus alumnos esa es otra faceta importante yo decía usted siempre ha enseñado pero oficialmente desde el año 70 en el 70 usted comenzó a tener oficialmente la responsabilidad de maestro de tantas generaciones de músicos en las tunas es así desde mucho antes yo empecé a enseñar a mis hermanos al órgano enseñé un poco ya aprendiendo yo en la orquesta ritmo de juventud enseñé unos cuantos yo tocaba también tocó el contrabajo toqué instrumentos de percusión hasta que toqué en la banda el bombardismo y luego el trombón y otros instrumentos pero bueno pero ya después que yo regresé después de la zafra del 70 que pasé por venía de Santiago de la orquesta sinfónica y de la orquesta de música moderna pero pasé por Orguilín estuve allí con el chico de Cuba con la orquesta hermanos Avilés y vine a parar a Miramar después que ya estuve como ocho años dirigiendo esa gran orquesta sentía la picazón de que tenía que hacer algo más ya teníamos el embrión ya para el conjunto creo como se llama el conjunto caístico la orquesta que todavía hoy se mantiene dirigida por el hijo mío pero bueno por Alexander el orgullo como se dice y desde allá venía yo enseñando en las evaluaciones que se sucedían ayudando a todos los músicos que pudieran hasta que ya después entonces ahí tuve que toda la cantidad de años que llevo en la EVA ahora EPA la escuela profesional de arte el Cucalambe y desde entonces he tenido infinidad de alumnos que están fuera buenos buenos alumnos que se han quedado en otro lugar o que están trabajando por allá pero cada vez que vienen aquí vienen todos me dicen papá todos le dicen papá eso resume la expresión Ernesto es maestro de Paco lo digo en presente lo sigue siendo nosotros tenemos otras fotos que muestran la elegancia de este caballero pero en la que también hay la muestra de que el maestro Ernesto Ochoa no solo ha sentido pasión por la música popular en usted se da esa dualidad que también habla de su genialidad como músico de su integralidad como músico cuando nos referimos a su defensa y a su amor a la música concertante primero con el dúo arpegio y ahora con el cuarteto melodía que integra nuestro querido Paco el embrión de ese gusto bueno en el órgano el órgano es un producto francés tiene otras cosas pero bueno no hay tiempo para explicarlo tocábamos mucha música que ni siquiera la conocíamos pero era música seria nosotros llamamos música seria la música clásica de otros de otros periodos pero música de conciertos paso desde el 61 por la orquesta por la banda municipal y era música de conciertos en el ejército paso por la orquesta por la banda militar Camilo Sin Fuego y era música de conciertos salgo de allí y voy para la orquesta sinfónica de Oriente y entonces ya eso atraía mucha música de conciertos en mi cabeza entonces empecé a querer hacer cosas con el dúo arpegio con el cuarteto el caso es que pude hacer dirigir 8 años La Miramar y hacer música de conciertos con el Caizimú con el con el dúo arpegio luego con el cuarteto melodía y yo le tengo sorpresas y me mantengo trabajando hasta hoy es con con el cuarteto melodía con ahí tiene 3 hijos ahí tiene a Paco tiene a Ismari y tiene a Carly 3 hijos con lo que usted es muy amoroso y muy exigente dice Ismari por mi teléfono mi feo muchas gracias por ser tan maravilloso músico padre y amigo un beso grande Ismari dice aquí felicito a los trabajadores de las Antillas les están felicitando un abrazo para usted de parte de Rosa y de Raisa tengo la felicitación de Carlos Enrique que dice el maestro es un padre un hombre bueno al que le debemos muchas lecciones de música y también de la vida salud maestro a nombre de todos sus hijos te queremos tengo un mensaje aquí de Iliana la directora del telecentro nuestra amiga en común que está cumpliendo años besos buenas tardes gracias por esta posibilidad de reconocer en su justa medida a personas ilustres de las tunas particularmente a Joy excelente padre músico excepcional con dotes de maestro besitos de Iliana y mi madre también escribió maestro felicidades al maestro de parte de la familia Román Aguilera y de la familia Díaz también desde Puerto Padre Alexandra Ochoa su hijo que lo quiere mucho le está mandando un beso Ismari por todas las vías se comunicó con nosotros y a nombre de los estudiantes de la escuela profesional de arte El Cucalambe el abrazo al maestro Ernesto Ochoa y a nombre de todas las personas que en las tunas le queremos de Paco en particular que está aquí a nombre de todos sus alumnos y de sus hijos resumiendo reciba usted maestro esta pieza fíjese que esto es un recuerdo hermoso para que lleve a casa es una obra del artista de la plástica Carlos Alberto Reyes es una cortesía de nuestro programa para estos hijos de las tunas que son ilustrísimos hijos de este territorio del balcón del oriente cubano que lo aman y lo defienden y que no se van que se quedan aquí porque tenemos que seguir haciendo de nuestra provincia un territorio mejor y la cultura es un terreno fértil viene nuestro asistente de dirección él se está practicando hoy como barman es su primera experiencia gracias Joel mi corazón muy bien aprobado pasada la prueba maestro Paco el maestro Ernesto Ochoa tiene en el vino producido en las tunas exactamente en Bartle uno de sus preferidos este vino con el que vamos a brindar es tunero como toda la emisión del primer minuto al último de nuestro monte de nuestro monte de este monte querido del que somos sus hijos Guajiros con muchísima honra como diría el poeta Argel Fernández vamos a brindar por su salud maestro por todas las cosas buenas por el desarrollo de nuestro territorio porque tengamos cada vez una provincia próspera linda mejor con el compromiso de que es nuestra responsabilidad hacerla crecer con ese orgullo que es semilla fértil que ahora mismo germina en nuestros pechos gracias a todos los que nos han acompañado gracias maestro muchísimas gracias Paco por aceptar nuestra invitación yo les estaré esperando la semana próxima el jueves a las 5 para seguir descubriendo con auténtico orgullo cuántos valerosos hijos de las tunas habitan la tierra del Cucalambe de Vicente García de Tomás Avarona pero también de Ernesto Ochoa buenas tardes con auténtico orgullo y con auténtico orgullo y con auténtico orgullo y con auténtico orgullo Con un abrazo apretado a todos los padres me despido. Los espero el próximo miércoles para juntos abrir archivos audiovisuales que atesoran nuestra historia y cultura. El recidho. El recidido. El recidido. ¡Gracias! ¡Gracias!